El programa presidencial luchó contra la corrupción que ya no existe y se hacía en alianza con la alcaldía de Carcajé y con la gobernación de Bolívar. El pacto trataba de firmar justamente un pacto en donde se establezaban unos mínimos que deberían tener la página web de ambas instituciones públicas. Luego, Fusical, como secretaria técnica de un comité de ciudadanos que se conformó con diferentes ciudadanos de distintos sectores comunitarios, digamos, y gremiales, de la ciudad, analizaba y evaluaba los mínimos que se habían firmado en este pacto y realizaba informes. Fusical viene realizando su secretaria técnica desde el año 2007. Y en segundo lugar, tenemos a Fusical y el acceso a la información en corporaciones públicas. Y este seguimiento se realiza a través del observatorio al Consejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar. Lo que hace el observatorio en su diario, digamos, trabajo, es medir distintos indicadores de la gestión de los consejales de Cartagena y de los diputados de Bolívar. Tenemos 10 indicadores que se miden en total. Asistencia, permanencia, gestión de la mesa directiva, cumplimiento de bancada o voceros, control político, actividad normativa, proyectos de acuerdo para el caso del Consejo, proyectos de ordenanza para el caso de la Asamblea, acceso a la información, tanto en visita personal, que es la necesidad de información al ciudadano común y corriente cuando va personalmente a pedir información al Consejo o a la Asamblea, si llama por teléfono, si le brindan esa información y a través de la página web, que es un seguimiento que realizamos nosotros directamente. Registro de conflicto de intereses, que es un libro que...